Hola, mi nombre es Diana Fajardo, soy comunicadora y soy periodista, graduada en Bogotá. Llevo ocho meses en Argentina y este es mi segundo cuatrimestre en el postgrabado de periodismo digital en la UAE. Mis expectativas en esta carrera son aprender todas las herramientas multimedia, edición, diseño para poder complementar mi carrera y avanzar igualmente con el periodismo y con todo lo que la nueva era digital trae con sí.